Hola, soy Rogelio Sableta, ingeniero de aplicaciones digitales de Keysight Technologies. En este breve video veremos el software automatizado para realizar las mediciones de receptor de ethernet automotriz en cumplimiento del estándar. Lo primero que tenemos que hacer es correr la calibración para que se eliminen los errores o las atenuaciones que nos agregan los cables. En este caso nos indica el software cómo tenemos que realizar la conexión con los instrumentos, el media converter y el osciloscopio que va a encargarse de realizar la calibración. Hace esta primer calibración que es amplitud, lo que corrige es la amplitud y la segunda es una inyección de ruido, por eso utilizamos el generador de señales. Y este fixture para poder inyectar cierta cantidad de ruido y podemos ver cómo empieza a generar, por ejemplo en el eje X podemos ver el ruido que se está generando. En el eje Y podemos ver el valor que se está midiendo de ese respectivo ruido y del lado derecho podemos ver el signal to noise radio que es el valor que está calculando mediante medir el ruido y cuánto hay con respecto a la señal que se está generando. Entonces a medida que se incrementa el nivel de ruido se decrementa el signal to noise radio y se tiene que hacer a un valor específicamente establecido por el estándar internacional. De tal manera que si el ruido generado es menor o mayor al que pide el estándar, entonces aquí se hace la corrección o la calibración para que al terminal esta calibración sea exactamente el ruido que pide el estándar internacional, ni más ni menos. Bueno, ya estamos listos con la calibración, ahora sí vamos a correr las pruebas de receptor. Vamos a empezar por, las pruebas están divididas en dos, una es que se requiere de fixture y otra es que son directamente con cable, sin necesidad de fixture. En este caso vamos a correr la de Vitero Rate para Master y podemos ver que en este caso se hace la conexión directamente. Acá tenemos el Media Converter en el equipo de Keysight y del lado verde tenemos el dispositivo bajo prueba que en este caso otro Media Converter que estamos simulando. Entonces la prueba se realiza mediante generar una señal, un patrón establecido en el Media Converter y se genera, se crea un loopback y entonces se le pregunta al dispositivo bajo prueba cuántos errores está habiendo de Vitero Rate y de Framer Rate y eso es lo que se reporta en el resultado de la medición. Y bueno, la siguiente medición es Alien Cross Talk Noise Rejection para esclavo y para master y aquí se utiliza una señal del generador de señales donde tú puedes, por ejemplo, en presencia de una señal de ruido de Cross Talk con un ancho de banda de 500 MHz, en este caso el dispositivo bajo prueba tiene que seguir manteniendo su calidad de Vitero Rate establecida. Entonces ya paso de estas pruebas, ahora vamos a realizar las mediciones de Signal Quality Indicator de tal manera que decrementando la calidad y posiblemente incrementando la calidad tanto para el esclavo como para el master. Aquí podemos observar cómo el SQE, que es el Signal Quality Indicator, nos muestra cómo va decrementándose así como vamos decrementando la calidad y luego cómo se va incrementando así como vamos incrementando la calidad. Incrementar o decrementar la calidad no solamente es inyectar más o menos ruido y primero lo hace para el esclavo y si tu dispositivo es master, bueno, pues puedes repetir la prueba para el master. ¿Sale? Es exactamente el mismo concepto, decrementar la calidad e incrementar la calidad y estar observando por medio del protocolo de comunicaciones cuál es ese SQE que nos está reportando el dispositivo bajo prueba y a la vez se está midiendo su respectivo Vitero Rate. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver cómo nos entrega esos reportes y ya estamos listos con todas las mediciones. Ahora simplemente mostramos el reporte que nos va a entregar, que incluye todas las mediciones, todas las gráficas, todas las tablas que hemos capturado y ya podemos verlo en un formato XML o podemos exportar toda esta información a un archivo de Excel incluyendo las gráficas, las tablas y todos los resultados, inclusive las calibraciones. Entonces de esa manera podemos compartir con nuestros compañeros evidencia de que efectivamente pasó a las pruebas de recepción. También ahora vamos a ver esta otra herramienta que es el Frame Generator, el cual utiliza el Media Converter para generar estos patrones, estos patrones, estos paquetes y podemos utilizar el arbitrary waveform generator para crear señales de crosstalk, señales de ruido y ver exactamente cómo se comporta nuestro dispositivo bajo prueba. En este caso nos muestra cómo nos debemos de conectar, la misma conexión que vimos anteriormente, el dispositivo bajo prueba conectado a este Media Converter y la computadora donde reside este software está descargando los patrones por Ethernet clásico de las casas y el Media Converter lo que hace es que lo va a convertir a Ethernet automotriz. Entonces podemos generar estas señales o también podemos utilizar el osciloscopio para decodificar estas señales que estamos generando.